Papas fritas. ¿Cómo están las ventas? Bastante bien hoy, se vendió algo. ¿Cómo surgió la iniciativa desde usted de venir aquí a la feria? No, fue un grupo de vecinos que se formó la feria. En su caso, ¿cuándo empezó a venir aquí a la feria? Y yo, después de un mes que estaba en la feria. ¿La ayuda en lo que es lo económico? ¿Cómo se trabaja aquí en la feria? Sí, podemos comprar algo ahora que se fue todo tan caro. Bueno, nos ayuda muchísimo. Aparte, no tenemos trabajo. ¿Es único modo de subsistencia en este momento esto? Sí, es la única modo de subsistencia que tenemos. ¿Y tienen quizás alguna tipo, estamos viendo que hay alguna tipo de organización que están tratando de organizarse? ¿Qué sabe al respecto de esto? Sí, nos estamos organizando cosas de poner unos baños públicos y poder mejorar los puestos y así vamos de a poquito.